La concejala de Educación Carmen Márquez ha visitado hoy los colegios María Zambrano y Tamixa donde los servicios operativos ejecutan obras de mantenimiento, embellecimiento y reparación aprovechando el parón escolar. Vamos a seguir trabajando hasta el último día, hasta el día anterior al 10 de septiembre y una vez iniciado el curso escolar, como sabéis, tenemos en todos y cada uno de los centros de primaria conserjes y técnicos de mantenimiento que velan porque todos los alumnos cursen de la manera más digna y con la calidad que se merece el alumnado. El consistorio destina un millón de euros a fin de mejorar las instalaciones de los 13 centros educativos. En Indira Gandhi se ha puesto una aula nueva y se ha pintado, se ha reformado y se han hecho pequeñas actuaciones para mejorar la seguridad del colegio. Aquí en el colegio también se ha puesto lo mismo, había unas cuantas deficiencias que tenemos que realizarla en este periodo y en el María Zambrano pues se han cambiado unos baños necesarios en las aulas porque al haber más cantidad de niños pues se demandaba más baños públicos, se han sustituido unas duchas por baño. Entre las actuaciones más destacadas están los trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas o la sustitución de buena parte del suelo del patio del Colegio Virgen de la Peña, trabajos que se esperan finalizar para el próximo 10 de septiembre, fecha del inicio escolar. Seguiremos luchando desde el ayuntamiento como si fuera una piña con la comunidad educativa para que todas esas obras nuevas que son competencia propia de la Junta de Andalucía se hagan.